Tenemos la Agencia de Seguridad Vial que tiene un observatorio que trabaja seriamente, que trabaja tratando de cruzar información a veces el siniestro tiene particularidades que no basta con la observación del hecho sino la determinación luego de cruzar muchas informaciones con los efectores públicos, privados, etc. y por supuesto con lo que pueda relevarse a través de la propia actuación de la Policía de Seguridad Vial. A raíz de eso se ha hecho el informe del año 2014 que nos determina que lo que son los siniestros viales centralmente los accidentes con víctimas fatales ha habido una disminución de un 20% lo cual es indicativo de muchas miradas. Primero que se está trabajando con muchísimo control, se trabaja con educación tratando de lograr que la política vial esté internalizada en cada uno de los ciudadanos y luego por supuesto se ha ido trabajando inclusive incrementando los elementos de controles y sancionatorios que sean parte de una política disuasiva. Sin duda la sociedad va tomando una responsabilidad, va asumiendo la importancia de ser parte de una política de seguridad vial, conductoros somos todos y la responsabilidad también no es solamente pública sino también depende de cada uno, somos los que estamos al volante de un vehículo, pero creo que tampoco esto lo tenemos que tomar que cada uno haga lo que quiera hacer sino que tiene que haber toda una orientación institucional hacia la seguridad vial y que por supuesto debe partir con los más jóvenes porque vemos nosotros que quizás el impacto del accidente fatal es mayor cuando son jóvenes.